Los Scouts de Cantabria celebran su patrón San Jorge y lo hacen con su tradicional encuentro general que este año tendrá lugar en Puente San Miguel el sábado. El deporte y el fomento de hábitos saludables guiarán la jornada a la que está previsto que acudan más de 400 niños y monitores. A lo largo y todo el día se van a realizar varias actividades en la que van a estar en torno a unos 450 participantes en los que va a haber niños y monitores y se va a fomentar un poco el seguimiento de esas tradiciones que tenemos afianzadas de siempre en San Jorge unirnos todos juntos y al fin y al cabo realizar actividades en torno a unas cosas u otras para al fin y al cabo estar todos juntos y no eliminar esa compañía que siempre solemos tener en estos momentos. Los 10 grupos Scouts pasarán una jornada disfrutando con esas actividades que comenzarán alrededor de las 12 con el inicio de unas Scout Olimpiadas con motivo de la celebración este año de los Juegos Olímpicos en París. Este encuentro está organizado por Scouts Católicos de Cantabria MSC, una asociación que pertenece al movimiento Scout Católico, una de las principales organizaciones juveniles de España. Mediante la educación inspirada a los valores que emanan de la fe, la ley y la promesa Scout, los grupos trabajan durante todo el año en los fines de semana en las parroquias de Cantabria con niños y jóvenes de entre 6 y 18 años en el campo de tiempo libre educativo bajo la coordinación de educadores Scouts Voluntarios. He pasado toda mi vida Scout en uno de los grupos, concretamente en el grupo que se llama Grupo Scout El Baki y ahora formo parte de la agrupación Ruta, pero sigo en esta asociación durante toda esta etapa. Le aporta una serie de valores, una serie de conocimientos que sirven para tu vida diaria y que luego puedes poner en práctica, pero sobre todo los valores que te inculca y que te hace ser al fin y al cabo mejor persona.